¿Qué se le ofrece? ¿Quién más estaría en Master? ¿Con quién estaríamos en la misma división? Men, pero ¿sabes cuál es lo duro de a partir de Master, men? Es que tienes que llegar a 360 PL, men. Puta, men. Esos son culo de partidas. A dormir, men. Cállate, ceviche, men. Estoy a una partida de Master. Hice una partida de Master, cevichito. Puta, weón. Lo siento, sí, men. ¡Ta madre, men! No me puse la predicción, no le ayude a mi jungla, weón. Ta madre, espero que tenga buen mental, weoputo. Yo se va a morir. Un pequeño trade. No sé dónde anda el viego. El viego sabroso. Creo que anda en top el viego, eh. Sí, no les digo. No me va a ver, acá me lo su... Lo suena la ego, va hacia adelante. Puta madre. No quería acercarse porque estoy en Mega. Vale, siénteme ganar, weón. La matamos. Qué pena que no agarramos el boom... El boomerang, weón. A ver, le quitamos el flash. Pero nuestra composición... Nuestra composición es bastante sólida, weón. Con un Israel y una Leona. Encima estoy yo, Shyvana. Katarina, weón. Puta, tenemos una composición... De competitivo, weón. Ok, viego. ¿Qué fue el viego? No sé en dónde está Lissandra, eh. Uy, weón. La Katarina está... Menos de 200 de vida. Uy, no puedo... Uy, weón. Nah, weón. Puta, no se la jugó demasiado. La Katarina está recontra tilteada, weón. Carajo, weón. Bueno, tengo... Confío en que se va a fediar por la composición que tenemos. Bien, zafamos bien, weón. Aunque era muy obvio que ya viene a venir a gankearme, men. Bien, weón, la Katarina ya se fedió. Vamos, gente, que se va a ganar. Nos hemos recuperado, weón. Vamos. Ah, yo creo que sí se lo hace, no? Voy a baquear, weón. No, a lo mejor hay que ver si de verdad se lo va a hacer. ¿Qué dice la Shyvana? ¿Qué dice? Estaban en Neraldo y haremos dos nada más mono. Kata es, apenas venía de todo. Armarle la madre. Está bien. La madre, me pensé que iba a estar... No sé por qué pensé que en vez de una Lissandra había una Hanna ahí, weón. Ok, si el... El Real está sobrado. El Real está sobrado, weón. 5-1. 124 de far. A mí me preocupa que me esté ganando de experiencia la Camille. El Real carreado. Huele a Master, weón. Yo también estoy oliendo a Master. Huele como que... Huele como... A High Yellow, weón. No le tiramos esto. Tengo TP. No sé por qué pensé que estaba ahí el Diego. No sé por qué pensé que estaba ahí. Tengo cinco segundos. Tengo cinco segundos. ¡Qué pesada, weón! ¡Qué pesada, weón! ¡Ay, weón! Pude haberme salvado. Igual sobre extendimos demasiado, weón. Pero pude haberme salvado. Él fue jugado, weón. Era para estunearle a la fucking Camille. Uff... ¡No! ¿Cómo le pingué a la Shibana y a la Katarina, weón? Todas locas, weón. Encima se va a salvar. ¡Nah, weón! Terrible lo que juega. ¡Ah, la mierda, weón! La Leona. La Leona ya hizo más que... Que la Katarina, weón. Ya aquí deberíamos de ganar, eh. Gigi's. Gigi's, weón. Let's fucking go, weón. Llegamos a Master, weón. Let's go, a la mierda Después de tiempo Puta madre, men Listo, para mí ya me pasé League of Legends ¿A quién le doy honor, güey? No lo es real, a la mierda, men No lo es real A ver, te quiero ver eso, güey No, sentiste a maestro, men Tráiganme este, güey No, tráiganme a Faker Nah, güey, ya somos gran máster, men Igual el máster ahí Ya lo sé, ya lo sé, puta Pero es emoción Ahora sí, güey, ya soy high elo, men Esto es como si me hubiera graduado Después de cinco años Conseguí llegar a máster Y esta es otra de las metas Que tenía Bueno, metas personales que tenía para este año, güey Así que estoy muy feliz Y entonces, otra meta cumplida Una meta personal de este 2022, güey Por fin llegar a máster Después de cinco años Jugando este bendito juego Lo hemos conseguido en un directo Y pues aquí la gente anda toda loca, güey Como lo hemos presenciado Gracias por estar en el stream chat Los amo ¡Ajá, la mierda! ¡Ajá, la mierda! ¡Ajá, la mierda! ¡Ajá! ¡Ajá, la mierda! 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 Gracias.